Uno de los grandes mitos que afecta a nuestro país es venderle a nuestros jóvenes que en el béisbol de grandes ligas está su futuro garantizado. Como resultado de eso se produce el malestar social de tener decenas, cientos, miles de jóvenes que quedan inútiles socialmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque dedican 5, 6, 7, hasta 10 años de su vida preparándose para hacer prospectos. Y cuando llega la hora de la verdad, viene un... escucha, lo chequea, lo verifica, se percata que no hay nada de talento en ese muchacho, le da tabla abajo, como se dice, y a partir de entonces, cuando a ese joven le dan la mala noticia de que él no será tomado en cuenta para ningún campo de entrenamiento de ningún equipo de grandes ligas, ese muchacho no sabe qué hacer. es mucho a lo que tiene que enfrentarse a partir de entonces. Y al no tener la sabiduría de vida para enfrentarse a ese dilema, porque se trata de algo para lo que él no estaba preparado, la gran mayoría, señores, se convierte en vagos, otros pasan a ser mantenidos, una pequeña parte logra rehacer su vida, pero hay un grupito que pasa de ser prospectos a ser tecatos. Y eso no debería sorprendernos, pero como queremos ser cómplices de un mito social, pues caramba, sí que nos sorprende. Digo todo esto porque cada vez que veo un caso en donde un joven pelotero de grandes ligas está o que tenía el potencial, lo que sea, o la expectativa de llegar a grandes ligas, cada vez que veo eso, un caso en donde uno de estos jóvenes está involucrado en un hecho delictivo, un hecho que riñe con las leyes, recuerdo eso. Que, por cierto, lo que acabo de explicar se puede también aplicar al mundo del dembow. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, entonces, hay un caso de un prospecto, un joven que era prospecto de grandes ligas, José Frailín Alcántara Martínez, que tuvo un incidente confuso. Digo confuso porque se trata de una persona, un joven de 22 años, algunos medios dicen que tenía 25, pero bueno, el joven de nombre Darwin, que estaba en un Hyundai Sonata con José Frailín y con otro joven. Ahí se produjo un intercambio rarísimo. Y digo un intercambio rarísimo porque lo que dicen las autoridades es que inicialmente José Frailín fue herido en su mano y que como respuesta, este hizo uso de un arma que para colmo era ilegal y con esta, pues le arrebató la vida a Darwin y este fue a parar. Ya su cuerpo desprovisto del espíritu que le daba vida fue a parar a unos matorrales. Todo se ubicó por unas cámaras de seguridad, pero hay un aspecto que no queda claro en los distintos medios periodísticos que han recogido esta noticia. Y es básicamente el hecho de que el vehículo fue monitoreado por GPS, lo cual me da a entender a mí que el auto en cuestión era rentado. Y si el auto era rentado, eso de inmediato yo lo equiparo o lo vinculo con otros hechos en esa línea en donde de manera que uno no puede comprender a simple vista, muchos delincuentes van y alquilan vehículos a rente cars. Parece ser que ellos ignoran que esos vehículos tienen un GPS. Digo yo, ¿no? Entonces, ese es el contexto del hecho. Él duró varios días prófugo hasta que finalmente se entregó de la mano de un abogado y un periodista de Santiago porque ese hecho como tal ocurrió en Santiago. Pero José Frailing, José Frailing Alcántara Martínez se encuentra ahora en un lío de grandes ligas. Algunas cosas que están surgiendo sobre este tema, incluso se, o sea, porque lo que se ha dicho es que es un asunto de una deuda de dinero. Pero sería interesante saber a razón de que el fenecido tenía ese compromiso de pago porque lo que nos resulta difícil y lo que es muy incómodo de tragar en este caso es que sea una simple deuda de dinero. Me explico. Una cosa es que fulano le coja un dinero prestado a fulano, le deba 100 o 200 mil pesos y otra es que yo le deba un dinero a una persona a razón de que yo me quedé con algo, que me clavé con un asunto ahí. Entonces ahí el insulto al otro, el irrespeto es doble. Primero, por el hecho de que tomé lo que no era mío y yo siento que fulano siente que le pertenece y al otro es básicamente lo que viene después, que es el dinero. Tú no quedaste bien con el asunto aquel y en consecuencia como tú no quedaste bien, me debes tal cosa, búscame el dinero. O sea, que hay un agravio personal de antemano y por eso es que digo que sería súper interesante, súper esclarecedor determinar a razón de que el difunto le debió un dinero. Le debió un dinero, estamos hablando de Santiago y Santiago yo lo conecto con una información que soltó hace un mes y algo la Procuraduría General cuando desde el despacho de doña Miriam se confirmó que en Santiago estaban operando dos de los más poderosos carteles de México. No sé, uno se pone paranóico a veces, pero este hecho es lamentable. Un joven de apenas 18 años que le arrebata la vida a otro de apenas 22, hay un dinero en medio, pero no sabemos a razón de qué se produjo ese dinero y a razón de qué pues esta persona sintió que tenía que acabar con la vida del otro. Aunque tomándolo linealmente, su abogado bien podría decir que actuó en defensa personal porque hay un disparo antes de, en la mano del prospecto, el ex prospecto de Grandes Ligas, José Frailing Alcántara Martínez. Matías, yo pienso que es lo único que le puede dar duro a él, que Ambev se meta ahí. Yo no creo. Que pertenece, o sea, que representa a una parte del sector empresarial, porque aparentemente el sector político está a favor. El sector político está a favor, está a favor. Entonces que por ahí los conservadores no pueden hacerle nada a Santiago, porque el poder político lo tiene protegido ahí. Vamos. Porque se lo quieren sortear, a ver. Pero alguien que conoce muy bien a la República Dominicana, la endocincrasia y la historia de este país, ha dicho que este país está lleno de traidores. Este país está lleno de traidores, pero oye una cosa. Oye una cosa. Oye una cosa. La mayoría de personas que siguen a lo foque, ese público que ellos han levantado, que él ha levantado, que ha constituido, que ha erigido, ese señor tiene, los políticos tienen una deuda de gratitud con él. Deuda. De qué? Los políticos primero no pagan deuda de nada. No, pero tienen deuda de gratitud con él. ¿De qué? Para empezar a un político yo no creo que se ha agradecido. Necesitan a ese público con ese nivel de educación, con ese nivel de formación. Cuando llega la campaña. Y a lo foque se lo ha dado. Ah, claro que sí. A lo foque se lo ha dado. Nunca se lo van a agradecer. No, no, no. Estoy diciendo un sentido figurado. No, claro. Necesitan mantenerlo. A lo foque se lo ha dado, a lo foque lo garantía. Claro. Sí, y ahorita que venga la campaña más. Por eso yo no creo. Ahorita que venga la campaña más. Pero yo creo que eso que dice Luisín Jiménez al final del día es más una secuela de ese capítulo interminable de batallas que él tiene con Santiago Matías y que nada. Yo no creo que. Nos da material. Yo no creo que sea. Al final del día me parece que es eso. Un pleito entre empresa y empresa, eh. O sea, a Ambev contra, contra la república. Ciñéndonos a lo que él dice. Yo no lo creo. Ciñéndonos a lo que él dice. Bueno, ¿qué quiere decir el ahí? Porque pudiera haber, como él dijo, grupo, hay un grupo de conservadores que pueden ser los mismos políticos, que pueden ser los mismos empresarios, que pueden ser escritores, que pueden ser periodistas, que pueden, porque este país, tú lo has dicho muchas veces, es ultraconservador. La sociedad dominicana es ultraconservadora. Entonces, no solamente creo. Y con la doble moral de aquí. Porque yo no creo que Ambev esté preocupada por la república. Ambev tiene demasiados productos. Es la empresa multinacional que acapara la mayor cantidad de cervecerías en el mundo. Claro. Entonces, no le va a preocupar una cervecerita ahí, que anda creciendo por ahí, que yo qué sé. No, para nada estamos diciendo que es una iniciativa de Ambev, porque él, como tú lo dices, que le importa esa cerveza. Es un grupo conservador que al buscar aliados en el sector político y al darse cuenta de que el sector político lo que quiere es protegerlo, porque lo que dice Edwin, le mantiene aún más ahí, que no representa ningún peligro para el político. Entonces, hay que protegerlo. Y además, a ver quién se sortea y quién le puede sacar más votos a ese público. Entonces, ese sector conservador, que no recibe apoyo del sector político, por lo que ya explicamos, entonces, se va al sector empresarial y dicen, ah, pero él tiene una cerveza. Y empieza a buscar apoyo. En Ambev, en Ambev, le puede estar a comprar esa cerveza o sacarla del mercado o lo que sea. O simplemente bloquearle a la producción. O simplemente bloquearle o hacerle más cara a la producción de esa cerveza. Santiago Matías ha invitado en múltiples ocasiones en su plataforma a Julito Jacín. Y tú sabes lo que ha crecido a nivel de View, que era cero, don Julio Jacín, el doctor Julio Jacín. Brillante, que yo lo sigo, que yo lo veo. A mí me fascina el doctor Jacín y sus análisis. Yo podré estar en desacuerdo con muchísimas cosas, el doctor Jacín. Pero como él arma la cosa y él conoce. El Rolling Stone de la comunicación. Las anécdotas que cuenta ese señor, las relaciones que ha tenido ese señor desde los inicios de su carrera como periodista, porque como él dijo, llegó ahí por casualidad porque era médico. Son interesantes de escuchar. Lo que quiero decir es que Santiago Matías populariza, le da visibilidad a quien él quiere. Puede hacer eso Domingo Paez. Puede hacer eso Ricardo Nieves. Puede hacer eso Julio Martínez Pozo. Puede hacer eso cualquiera de las Z-101. No, y son esos los que están detrás de su cabeza, José Maracayo, Fernando González. Son esos. Puede ser esos mismos. Y en esta guerra, en esta guerra que se ha armado, que me parece, me parece más, una guerra estúpida, pero si es verdad que eso se está armando, Santiago Matías no puede ser, no puede, no puede, no puede, no puede perecer. No por lo que ha hecho, sino por lo que representa. A eso es que yo me refiero. Eso, a eso es que yo me refiero, sencillamente. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz y el señor Fernando González. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso.